¡Suscríbete al canal! ¡Rip, Renata! Nunca le digas a tu hermano que no es especial No, hoy soy Mimi Hoy soy especial Por este lado tenemos a mi mami Hola, se llama Elena, pero es mi mami Y por este lado tenemos a Remy Mi segundo nombre es Mariel Entonces hoy soy Mariel y soy especial Ok Y bienvenidos a otro video de Noches Oscuras Es pues nuestro maratón de videos de terror Que estamos teniendo desde septiembre y todo octubre De hecho por eso es que traemos todas las orejitas Para esteluznarlos Para esteluznarlos Ok Esa no es la palabra No se me puede olvidar dar los dos saludos Que siempre doy a las personas que estén más activas En mis redes sociales Doy un saludo de Instagram y un saludo de Twitter En Instagram vamos a saludar a DeMenteComún Muchas gracias por siempre estar tan activo Siempre mandas DM Siempre mandas tus mensajitos en mis fotos Así que te mando un gran saludo y un beso enorme Y de Twitter vamos a mandarle un saludo a Arely03 Que por siempre también estar súper activa Entonces te mando un gran saludo y un beso enorme Lo que vamos a hacer en esta ocasión Vamos a reaccionar a los canales de YouTube más creepy Espeluznantes Ren y yo nos pusimos a investigar Por la interweb Y descubrimos que estos estaban entre los canales más extraños Empecemos El primer canal se llama Daisy Brown Si ven que vemos hacia abajo Aquí está mi laptop y aquí vamos a enseñar todo El canal para empezar es muy extraño Porque se llama Daisy Brown No tiene nada que ver con la temática Y de hecho la foto de perfil es una rosa No es una Daisy, eso es cierto ¿Sabes que Daisy significa Margarita y es una rosa? El primer video que subió se llama ¿Cómo alimento a Alan? Hola chicos Soy Daisy Brown Estoy hablando con la cámara Está súper crunchy Se ve increíble, me encanta Ay Dios Ay Dios No, mira como... No tiene ninguna sensación Él estaba solo sorprendido Entonces, él está blindado y está un poco bandado Ahora mismo Así que voy a mostrarles Su cuerpo es muy unico Él solo puede procesar el azúcar Es increíble Pero... Qué raro ¿Verdad? Está increíble Amé toda la idea Parece como una piñata Parece como una papa Pero también siento que Como ya he visto todos los demás videos Ya lo asocio con una papa Se le está dando pura azúcar de comida Y aparte Qué extraño O sea, no entiendo Descansa, adelante lo mereces Bien hecho Gracias por ver Es un canal falso O sea, la historia no es real Pero lo que decidieron hacer Era como una especie de bloguera Que te comparte su vida Mientras ella cría a Alan Que es como una especie de monstruo Criatura que inventó su papá Porque se supone que el papá de ella Trabaja en un laboratorio Y es como un científico El papá no está Pero le dejó a Alan A su hija Que se llama Daisy Brown En los diferentes videos Se va enseñando cómo va creciendo Alan Está criando a Alan Ajá, ella está criando a Alan Que es un monstruo Y la historia va avanzando Hasta que el final tiene Una conclusión interesante Yo vi todo Llega un punto en el que Ya no está tan bien Alan, ¿qué piensas de nuestro nuevo amigo? No amigo No Alan ¡Cállate! Ok, eso no fue muy bien Ok, Alan Ok, ya habla Sí, Alan empieza a crecer Pues después De hecho ya tiene como Partes humanas y así Pero ahí se me hace Que se empieza a caer todo La papa del inicio Estaba como muy bien hecha Pero una vez Que ya tiene que empezar A hablar y todo Ya se empieza a notar Demasiado que está hecho O sea, ya la calidad Del muñeco Ya no es tan buena Además de que al final Siento que La historia se cayó Un poco para mí O sea, yo la estuve siguiendo Y se me hacía Lo más interesante del mundo Pero al final Ya se me hizo como Mmm Sin embargo Creo que la idea Está súper interesante Entonces creo que a ustedes Les puede gustar mucho Y si les gustan estos videos Aunque sean De una historia falsa Creo que El canal de Daisy Brown Les puede encantar Les digo Yo estuve picadísima Por un montón de tiempo Y creo que ustedes Lo pueden disfrutar bastante Está muy extraña la idea Pero está padre Está bien Feo el mono Pero está bien A mi mamá le encanta El terror asiático Sí Entonces vamos a Poner este canal Es Nana82753 Y los asiáticos Son especiales Parece A taipunes En Japón Dice que Ese es su cuarto Que los Tatami mats Están terriblemente Dañados Hoy quiero presentarles Mi casa Se los voy traduciendo Por si alguno de ustedes No sabe inglés Porque tiene aquí Subtítulo Pues lo pueden leer En japonés No pasa nada Claro Ese es el pasillo Más grande De su casa Ay Dios Ay Dios Eres el altar Y los ancestros Ok Esa es una fotografía De alrededor De la segunda guerra mundial Cuando abrió Esa puerta Que se desliza Ahí Cuando abre Esa puerta Esa puerta La desliza De otro pasillo A la derecha Es la habitación De la muñeca Esa habitación Fue cerrada Por su abuelo Siempre hay muñecas En las cosas De terror japonesa Siempre Esa es su bisabuela Estamos en Mulan Mulan tiene a día Sus bisabuelos Sus bisabuelos Tengo miedo Siento que algo Siento que algo Siento que algo Va a salir de ahí También Porque ese fue el video Que me dijeron que hubiera Y además Tiene Si es el más famoso En el canal Creepy Siento que algo va a pasar Y estoy sintiendo No es el más famoso El otro tiene como Cuatro millones de videos Pero ese es el segundo Más famoso Ay no No se acaban Los pasillos Estamos donde mismo Ah está Es en un loop Si está como en un loop Es el mismo baño Las mismas fotos Vamos a ir a la misma pared Pero se sigue viendo Como si fuera un video Si verdad Pero voy a abrir la puerta O sea Qué Qué extraño No noté ningún corte Ni nada No esperaba que regresáramos A lo mismo Mira es lo mismo Están viendo esto Eso no lo vimos hace rato ¿O sí? Sí No sé No no lo vimos hace rato Sí lo vimos No no Y eso no lo había dicho hace rato ¿Eso estaba hace rato? No Tengo mi obra Eso no lo vimos hace rato Eso que no era la habitación que estaba cerrada por su abuelo Ahora somos su abuelo Tiene sangre De mi abuelo Mi abuelo no está aquí ¿Dónde está tu abuela? ¿Qué le pasó a la abuela? Pues cómo va a estar ahí Se destruyó la casa ¿O qué es un espíritu? Ah ok No era sangre Dice que son Agujeros hechos por insectos Y parece sangre Ay Dios Eso sí es sangre Qué rollo Eso no está No son agujeros No sé Ahí está la muñeca ¿La vieron? Yo sí la vi ¿Y cómo entramos? ¿En qué momento entramos? Pero estaba closed up ¿Pero vieron? O sea ¿En qué momento? No Ya no estamos en el mismo cuarto Estamos en el de enfrente En el de la muñeca Yo no hago cortes Yo tampoco Estoy en shock Tengo mucho miedo Ya no quiero escuchar Me voy a tapar mis orejitas Yo nunca había visto esto Ustedes ya lo habían visto Ay no Ya nos vamos a meter Al cuarto de la muñeca ¡Blanquita! Se ve real O sea Pareciera que es una casa Que sí tiene eso ¿Saben? Está Está bien extraña Es la cosa más increíble ¡Ay! Esa es la que Pero estaba con pegada Ah pero la maniquí No, no estaba así No estaba ahí Estaba más allá Ajá No estuvieron nada de cortes ¿Cómo estamos haciendo esto? No hay ni pintura Mira el pido está roto ¿Qué es esto? Es un ¿Qué es? Ay los cabellos Me están causando Sí Es que hay cabellos Por todos lados Mira ahí se ven otros Hay popó de ratón Ahí dice Y su abuelo no está ¿Dónde está el abuelo? Pero el abuelo dice que siempre está escuchando radio Parece que hay una persona ahí Hay una persona como En la cama ¿No? Sí, sí, sí Como que se quemó Es una persona No sé por qué me está dando ansiedad Verdad a mí también Me está dando como esa sensación de Ah O sea ya quiero adelantarle ya Es que es la expectativa Es como cuando estás en una montaña rusa Y vas subiendo Y sabes que vas a caer Pero aquí no sabes en qué punto vas a caer Está Se está dando rojo Miren Ya está la pared ¿Viste la muñeca? Ahí está la muñeca Y abajo ya está rojo Ya no estaba así ¿Viste? ¿Qué es eso? Está muerto el grandfather Ok, ya encontró el abuelo Ya encontró el abuelo Estaban todos llenos de sangre Sí Ay No lo abras Esto no estaba así hace rato Ya estamos en el otro Así como que bien diabólico esto O sea como que entró ahí a la dimensión Tenebrosa Sí parece que está dando como otra dimensión Sí, sí parece eso Pero cómo vive ahí Si dice que hay tanto popó de ratón Y tantos Mira hay algo ahí en la pared Lo que yo creo es que está muerto Hay nidos Like, like glow stains Sí, porque Sí Pues es que todo parece que tiene Sí, tal vez se supone que está muerto Se me hace que ya está muerto Mira qué es eso Ah, es un abanico Sí, es como cuando lo llenan todo así En las películas Pero llenaron toda esa casa Y son toda esa casa Ese es él, ¿no? Dulces sueños Wow ¡Qué viaje acabamos de tener! ¡What the fuck! Wow Estaba muy bien hecho Estaba muy bien hecho Estuvo muy bien hecho Realmente sí Estuvo bien ¡Qué increíble! Tienen que ir a verlo Ustedes mismos Ok, quiero ver más Vamos a poner su video más famoso Se llama Username666 Siento que esto lo debería ver Con un crucifijo Y no con Orijitos de Mimi Tengo miedo No sé qué esperar Dice que la cuenta Está suspendida ¿La cuenta está suspendida? 13 13 En la número 13 Mira Yo la estaba contando 1666 Wow Duh, duh, duh Esto me recuerda al anime que me gustaba ¿Te acuerdas? El de Hell Girl Y se parece al papel ese Del que estaba tapado De la carne Hasta que salió Me da como Escalofríos el fondo Me da mucha cosa ver los hoyitos Ay, Dios Me da mucha cosa ver los hoyos A mí no son los hoyos Pero yo tengo esta cosa De que me dan escalofríos los hongos Me parece que está como Podrido ese hongos Ah, ah, ¿qué está pasando? Ay, Dios Sale como una mano Sí Una ave tiene miedo ¿Qué? Puro 666 Ok, no puede salir Cuando se traba Cuando se traba él se suponde Bueno, esa è una No, parece Nada Wow, no me acordaba De que así se se traba El souls ¿Qué? ¡Juéce a parar! ¡Juéce! 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 Pénete el agua bendita Esto va a ser difícil de superar Super trippy Y el cuidado, el detalle, está increíble Gran canal, bravo, bravo 5 de 5 excelente servicio Help with advice Este tiene una historia interesante La cosa es que es una pareja De gente ya mayor Que está grabando videos Porque ellos piensan Que el gobierno los está vigilando Este canal es real ¿Se dan imaginaciones de ellos? Sí, como que ellos piensan eso De que el gobierno le está mandando señales Y lo está haciendo hacer cosas Y por ejemplo, este video se llama Golpeado hasta que caí Pero nadie está siendo golpeado O sea, el otro decía Torturado más allá de cualquier descripción Y sí, soltado en la cama No hay mucha información Se piensa que es real Pero tampoco hay como algo que lo compruebe Y lo confirme Tal vez son esquizofrénicos los dos Y se están ayudando a tener esta idea rara Pero también me llama la atención los títulos No entiendo por qué ponen títulos tan violentos Y no tienen nada que ver con lo que está pasando Y eso es todo el canal O sea, como que hacen cosas así O de repente están hablando Y pues básicamente De lo que se ha llegado a entender De gente que ha visto todo el canal Es eso O sea, que ellos están tratando de como Compartir su vida Pero pensando que el gobierno Les está haciendo daño ¿Cuántas estrellitas le damos? Una ¿Una estrellita? Una, esta no me gustó mucho Ok ¿Te acuerdas de Jimmy Neutron? Este tipo como que hace Videos creepy Usando cosas de Jimmy Neutron El más popular es Happy Family Jimmy Neutron, Happy Family, Happy Hour Adiós ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿qué era? ¿Qué? La cara que tiene ¿Qué se tomaría el muchacho antes de hacer esto? Es llamado The Jimmy Neutron Experience No sé qué Jimmy Neutron veía Pero yo ya era muy feliz Muy limpio, muy bonito ¿Cómo va a destruir la imagen de Jimmy tan así? Muy bien ¡Ay, Jimmy! ¡Ay, Jimmy! ¡Hey, Jimmy! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en este canal? No entiendo No quiero entender, vamos a ver otra cosa No me preguntes cuántas estrellas, por favor ¿Cuántas estrellas? Ni la mitad de una ¿Pero por qué te da risa? ¡Lo entiendo! ¡Ay, sí! ¡Es bien raro! Como que le caía a gordo Jimmy Neutron De grande Se desquitó Sí ¿What? Esto es un bonus antes de pasar a otro canal Esto lo encontramos ayer Todo el canal es esto Todo el canal Con mil 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 Fun fact, que los globos truenen me da como, ah, no me gusta, sí, no me gusta que se revienten las cosas. Todo su canal, todo su canal, se ríe cuando infla globos, infla globos mientras se ríe, es lo único que hace. Y es todo, todo está como, jajaja. O sea, no me gusta que se revienten. Gran experiencia, 5 de 5, gran aportación a YouTube. Sí le da bastante risa. Dale Gmail, rey de YouTube. Pero se divierte. Pero no entiendo, o sea, es solo eso. Te imaginas como, oiga. Vamos a poner infla el globo, me río, me grabo. Contenido, señores, se llama contenido. Este es un caso muy famoso en inglés, en español, casi no escucho que lo mencionen, no sé por qué. Se llama Lonely Girl 15. Fue uno de los primeros canales de YouTube. Era una niña normal. Te empieza a subir sus videos normales, te explica que tienes un mejor amigo, te enseña como su vida, estudia en casa. Tiene una religión diferente, pero no te dice cuál. Pues resulta que al parecer más que una religión era como un culto y sus papás la querían sacrificar. Y ella tiene que escapar de casa. Pero la gente estaba súper preocupada. Entonces empezaron a estudiar los videos y se fueron dando cuenta de que como que realmente ella no los grababa todos. Lo hacía así y de repente como que, ay, aquí estoy. Pero como que el brazo estaba en un ángulo raro. Empezaron como a atar cabos y ya se dieron cuenta de que en realidad era falso. En realidad esto había sido por unos productores. Lo que querían hacer fue como esto de Guerra de los Mundos en la radio hace algunos años. Y funcionó porque la gente sí se lo creyó. Ajá, o sea. O sea, ella se habló tan popular. Yo me acuerdo mucho de ella. Yo vi una serie que se llamaba Greek. Y salía ella. Cuando yo la vi, yo dije, es Lonely Girl 15. Y yo, oh mira, o sea, ya estaba como que todo el triste que es Lonely Girl 15. Y aparte de ti yo creo que muchas personas han de verdad dado cuenta de eso, ¿no? En YouTube en inglés fue un caso sonadisísimo. Y de hecho cuando yo empecé a ver YouTube, cuando alguien tenía una vida como muy extraña o algo así. Lo acusaban de que era algo falso y que iba a volver a ser como lo de Lonely Girl 15. Porque la gente quedó muy shockeada de que era falso. Después incluso termina la saga de ella y empiezan a sacar otras temporadas con otras personas. Siguiendo como la misma historia. De hecho, hasta ahorita el último video que ha subido es reclutando a nuevas personas que se quieran como unir al proyecto. Y pues aquí ella está más grande. Y ella está como queriendo reclutar a gente nueva. Bueno, spoiler, ya sabemos cómo termina. La verdad es que fue un caso bastante, bastante sonado. Fue un caso muy interesante porque siento que fue una idea muy adelantada a su tiempo. Sí lo estructuraba mucho como un blog. La gente se está metiendo en la vida de este blogger porque no había muchos bloggers. Entonces en realidad, ¿cómo te vas a imaginar que uno de tus bloggers que hay cinco, uno es falso? Sí, ajá. O sea, me hizo que estuvo muy bien pensado. Y aunque ya para ahorita ya todo el mundo sabe que es falso, es un caso que no está tan sonado en la comunidad en español. Entonces me pareció como algo interesante para comentar. Y pues bueno, esto ya fue todo. Espero que les haya gustado. Dime aquí en los comentarios cuál canal se te hizo el más interesante o el más escalofriante. Déjamelo aquí abajo. No olvides seguirme en mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí y en la descripción. Y también seguir a mi hermana en todas sus redes sociales. Te las voy a dejar en la descripción aquí abajo. No olvides suscribirte si te gustó el video. Darle un me gusta si quieres ver más videos así. Antes que nada, tenemos que responder el correo Raybelde. Que si no saben lo que es el correo Raybelde. Es cuando checo DMs que ustedes me mandan y los respondemos aquí en el canal. Hoy nos viene de Irving Rodríguez 5 y dice Hola Raisa, espero que estés bien. Quería pedirte alguna recomendación de alguna tienda física que venda artículos de Harry Potter. Va a ser cumpleaños de alguien especial para mí. Pero no sé qué tienda sea buena. ¿Alguna recomendación? No dice dónde es, pero tengo una respuesta de un lugar que está en varios lugares. Ahorita que me puse a pensar. En Liverpool hay una sección de como cositas geek. Y ahí he visto cosas de Harry Potter, he visto separadores de Harry Potter, corbatas de las casas de Hogwarts. En un Liverpool llegué a ver la capa de, creo que de Gryffindor. Y desde Monterrey hay un lugar que se llama Forbidden Coffee. Que es un café y vende cositas de Harry Potter. Entonces cualquiera de esos lugares puede ser que te sirva y espero que te sea útil. Y si tú quieres aparecer en el próximo correo Raybelde, no olvides seguirme en Instagram. Y mandarme un mensajito por ahí para que aparezca en el correo Raybelde. Y pues bueno, gracias mami y gracias Isla por acompañarme en este video de Noches Oscuras. Y yo los veo a la próxima. Bye. Bye. Bye.